¿En cuánto terminas? Aquí está el tubo de caño ¿Dónde? ¿Cuándo empezaste aquí a rascar? El día era apenas ¿Hasta dónde le vas a dar con piedra? ¿Qué haces chiquitín? ¿Ah? ¿Entonces? ¿Le estás oyendo a tu abuelito? ¿Sí? ¿Eres su chalán? Sí ¿Sí? Llévale más piedra Ya no hay piedra Su madre es un chingo de calor Allá está igual ¿Y de qué daño hicieron los animales? ¿Qué haces chiquitín? ¿Qué haces chiquitín? Me decían... El... El... Martín Ajá ¿Pá? ¿Del señores? ¡Pá! 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 ¿Te alcanza la piedra? ¿Le vas a decir a tu abuelito si necesita mezcla? ¿Si? ¿Y que vas a llevar en ese carrito? Nada ¿Mmm? ¿Nada? Nada ¿Cómo? Unos escalones Unos escalones Ah, una roca Que espantan Y así es una bajada ¿Qué más? ¿Te puedo ayudar? ¿Te puedo ayudar? ¿Y las habas para cuándo? ¿Las habas para cuándo? ¿Ya no dieron? ¿Este qué es? ¿El chícharo también? ¿Qué es lo que te va a traer? ¿Qué es lo que te va a traer? ¿Qué es lo que te van a traer?